Que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Que autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes así como el homicidio de otras seis personas. Desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos alteró las escenas del crimen ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado. La investigación continúa. La búsqueda de los estudiantes continúa. Corresponde a la unidad especializada para la investigación y litigación del caso Ayotzinapa el análisis de la información aquí proporcionada y en su caso proceder a su judicialización. Y como hemos insistido y como es la instrucción del Presidente de la República no vamos a solapar ningún abuso violación a los derechos humanos ni injusticia alguna. Todos los responsables deberán ser castigados. ¡Gracias!